Explicación del Ave María. Está formada por las palabras del Ángel de la Anunciación y por las palabras establecidas por San Pío B. Se trata de la bellísima salutación del Ave María, repetida centenares de veces por todos los devotos de la Virgen, sobre todo durante el rezo del Santo Rosario. Y sabemos que esta plegaria tiene dos partes. La primera parte. Está formada por las palabras del Ángel de la Anunciación. Ave, llena de gracia, el Señor está contigo eilece. 1, 28. A los que se han agregado las que pronunció Santa Isabel al recibir la visita de su prima María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre eilece. 1, 42. La Iglesia ha añadido el nombre de María al principio y el de Jesús al final. Es un himno de sublime alabanza, absolutamente desinteresado, pues no se le pide nada a María. La segunda parte. Comenzó a aparecer en la Iglesia en el siglo XIV, pero su uso no se hizo universal hasta que San Pío B., al promulgar el breviario romano en 1568, mandó que se rezase. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con una alabanza y una súplica sentida y humilde. Ave, Dios te salve. La paz sea contigo. Así saludaba Cristo a los suyos. Hoy correspondería en lenguaje cristiano a estas expresiones populares y devotas. Dios le guarde, buenos días nos dé Dios, vaya con Dios, quede con Dios, a Dios es tener presente a Dios en todo, estar bajo su mirada y providencia. María. La más bella música que han podido formar cinco letras, Pemán. Es una palabra dulcísima, la más tierna y entrañable para un cristiano. María significa, señora, belleza, estrella del mar, con todo lo que significa estrella. Guía, amparo, refugio, esperanza, consuelo, socorro. María es estrella. Así como la estrella guía al navegante al puerto, así María nos guía al cielo. Así como la estrella da aliento y esperanza, así María nos da fuerza. Así como la estrella en medio de la tempestad consuela, así María nos alegra en nuestras luchas. La Virgen es nuestra estrella del mar, que disipa las nubes de los engaños y errores con que nos seduce el demonio. Por eso, el nombre de María debemos tenerlo frecuentemente en los labios y en el corazón. También María significa amar amargo, por la inmensidad de sus penas en la pasión de su Hijo, por la ingratitud de los pecadores, por la tristeza de su condenación. Llena de gracias. Significa abundancia, posesión, permanencia, estado. Llena de gracias en el alma, para obrar de gracia, es decir, de santidad. Llena de gracia porque fue habitada por Dios. El Señor es contigo. Indica la presencia de Dios activa y eficaz para la misión encomendada. Esta presencia llena de gozo y alegría. Dios está con ella. Está invadida de Dios. Bendita tú entre las mujeres, por ser la madre de Dios, escogida y preferida, por ser madre y virgen, única entre todas las mujeres, por ser concebida sin pecado original, por ser más santa que todas las mujeres santas del mundo. Por eso, sólo a ella le han levantado en toso el mundo altares, templos y ermitas. Y bendito el fruto de tu vientre, es Jesús ese fruto. Es un fruto hermoso, sabroso, suculento, suave. Quien lo come quedará saciado. El fruto que nos ofreció Eva fue un fruto de muerte. María nos ofrece el fruto de la salvación. La fragancia de este bendito fruto viene exhalada en la Eucaristía. Jesús, palabra que añadió la Iglesia al final de la primera parte de la Ave María Jesús significa la salvación de Javé. Santa María, Madre de Dios. Así comienza la segunda parte. Santa, santa porque cumplió fidelísimamente la voluntad de Dios en todo. Ser santos, para eso vinimos a la tierra. Y es Madre de Dios, no Madre de un serafín o de un querubín. Madre del soberano Dios, ruega por nosotros, que estamos desterrados en este valle de lágrimas, que somos pecadores, que estamos tentados. Pecadores, somos pecadores, lo contrario que ella. Pecamos con los ojos, por inmodestia, con el oído, por oír conversaciones vanas, con la lengua, por hablar mal, con el paladar, por gula en los manjares, con la fantasía, por imaginaciones peligrosas, con el entendimiento, por pensar mal, con la memoria, por recuerdos nocivos, con el corazón por malos deseos. Ahora, en este día, en esta hora, en este momento del uso de oscuridad, de paso desasosiego, de tentación o de calma. Ahora, cuando camino, cuando me subo al autobús, cuando voy al trabajo, cuando salgo de vacaciones, cuando descanso, y en la hora de nuestra muerte, que no sabemos cómo será, si cuándo será, ni cómo nos sorprenderá. Es ese momento el demonio nos traerá el recuerdo de nuestros pecados pasados, el rigor de la justicia divina y la memoria del desprecio de tantas gracias. En la hora de nuestra muerte, cuando el dolor de la enfermedad no nos permita acudir a ti, que tengamos a nuestro lado a un sacerdote que nos absuelva, que nos administre el viático y nos dé la unción de enfermos y nos recomiende el alma, y así demos el último suspiro pronunciando tu santo nombre y el de tu hijo Jesús, quien reza fervorosamente el Ave María tendrá la gracia de una santa muerte. No olvidemos al acostarnos las tres Ave Marías, prenda segura de una buena muerte. Amén. Así es. Así lo creo. ¡Qué hermosa oración! María, ruega por nosotros.